y que les parece que le estará pasando a nuestro amiguito el comediante que anda últimamente como muy nervioso si ya el mismo anthony bennett el ex premier de israel le dijo que putin no iba a ir contra él porque está tan nervioso entonces se la pasa inventando cosas precisamente para generar ese estado emocional entre los medios de comunicación que luego van a transmitir sus mentiras y sus poses y últimamente en la última declaración está diciendo que la federación va a hacer está preparando algo grande porque quiere vengar su sus derrotas tienen eso desde diciembre diciendo que para el primer año de guerra para cumplirse pues van a lanzar algo inimaginable entonces allí el títere comediante dice que eso se va a dar porque está viendo mucha más presión de parte de la federación en las zonas en las líneas de combate y además que hay mucha presión en los medios de comunicación por por saldar esta situación y está diciendo que reconoce efectivamente en esa entrevista que dio recientemente que la situación está difícil no solamente en bad mood o en arte mock sino en distintas zonas donde se están peleando allí en los distintos frentes de batalla y que ellos no tienen otra alternativa que defenderse y ganar además además el títere comediante dijo que no le importa lo duro que sea esta situación eso puede mostrándose como un líder para pedir plata para pedir más armas y además dijo nosotros podemos con esa situación por muy dura que sea vamos a salir avante dando ese tipo de mensaje que para aumentar o tratar de aumentar la capacidad bélica que por ahora está un poco complicada y reforzar las posiciones que también está complicado vamos a dejarlo hasta aquí esperando sus puntos de vista muchas gracias hasta la próxima